Domingo 27 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Mateo capítulo 21 versículo del 33 al 43 En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, acabó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje Llegado el tiempo de la vendimia envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo Por último los mandó su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo Y nos quedaremos con su herencia Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados Y arrendará al viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo Entonces Jesús les dijo, no han leído nunca en la escritura La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable Por esta razón les dijo que les hará quitado a ustedes el reino de Dios Y se les dará un pueblo que produzca sus frutos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Esta dura parábola nació como la expresión del agudo conflicto Del que había llegado Jesús con los dirigentes de su pueblo Y tomó un significado especial a partir del año 70 después de Cristo Y después de la destrucción de Jerusalén Jesús ya veía cercana su muerte Y sabía que hacia ella lo llevaba la violencia de los dirigentes Ellos eran los primeros responsables de su muerte Y como tales unos asesinos La oferta de Jesús de una sociedad fraterna y solidaria Chocó con los intereses del sistema La parábola contiene una amarga ironía Que resume toda la historia de Israel En el Antiguo Testamento había empezado Como un humilde arrendatario Y frente a Jesús termina Contra un asesino Por interés Los líderes de Israel No han cultivado bien la viña Preparándola para el Mesías Se han apropiado del pueblo Y deciden la muerte de Jesús Porque les arrebata su control sobre la gente sencilla El heredero es asesinado fuera de la viña Como Jesús a las afueras de Jerusalén Esos líderes judíos no van a tener ningún poder Sobre el nuevo pueblo de Dios Porque ha pasado a manos de los discípulos de Jesús La interpretación histórica de esta parábola es muy clara Ahora Dios quiere que cada uno de nosotros es su iglesia Seamos viña del Señor Tanto la iglesia primitiva como la nuestra de hoy Sabe que su existencia y su razón de ser Está ligada a la fidelidad a la misión de Jesús Hacer presente la novedad absoluta del reinado de Dios Que desde Jesús no se define tanto por la ortodoxia Como por la praxis de liberación de los pobres Y desheredados de este mundo El Señor a través de nuestros padres Educadores y sacerdotes Ha plantado en nosotros la semilla de la fe cristiana Nuestro país es católico Es un pueblo alegre, con esperanza Y sin embargo vemos que hay mucho por hacer Tenemos obstáculos para que demos frutos La indiferencia, el miedo al compromiso La falta de formación La religión a la carta Algunos recibimos los sacramentos Pero sin trascendencia en la vida cotidiana Nos falta ese espíritu misionero, etc. Nuestra nación, nuestra familia, parroquia, amigos Matrimonios, catequistas, grupos Son viñas y cepas escogidas, plantadas y mimadas por el Señor Desde la iglesia, como buena torre y vigía El Señor, todos los domingos en cada cuaristía Nos cuida, nos riega, nos alimenta, nos poda Y nos abona con su gracia No echemos en saco roto su presencia Sin protección y tantos medios Para que maduremos en nuestra fe El Señor nos cultiva todos los días Siempre que escuchamos su palabra Pero estamos dando los frutos Que corresponden al dueño de la viña Demos a Dios el fruto que le corresponde Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones